La cocina Kitchin Yo cocino en la cocina. El cuarto de baño Basroom Basroom Me lavo en el baño. Vatashi wa yoku shitsu de araimasu. Vatashi wa yoku shitsu de araimasu. El salon El salón Living Me relajo en la sala de estar. Living de kutsu roi deimasu. Living de habitación. Shinshitsu Shinshitsu Duermo en el dormitorio. Vatashi wa shinshitsu de neteimasu. Vatashi wa shinshitsu de neteimasu. La cocina Kitchin Kitchin Preparo en la cocina. Kitchin Kitchin De junbi o shimas. Kitchin De junbi o shimas. La nevera Leizouko Leizouko Abro el frigorífico. Vatashi wa leizouko o akemas. Vatashi wa leizouko o akemas. Congelador Lo guardo en el congelador. Vatashi wa leizouko ni hokan shiteimasu. Horno Ouben Ouben Cocino en el horno. Ouben de yakimasu. Ouben de yakimasu. La cocinera Riori nin Riori nin Yo uso la estufa. Stovu o tsukai masu. Stovu o tsukai masu. La vajilla Riori Riori Lavo los platos. Vatashi wa sara o araimasu. Vatashi wa sara o araimasu. La kuchara Spoon 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 Revuelvo con la kuchara Spoon de kakimazemasu Spoon de kakimazemasu El tenedor Fóku Fincho con el tenedor Fóku de sashtemimasu. Fóku de sashtemimasu. El cuchillo Naif Naif Corté con el cuchillo. Naifu de kiri masu. Naifu de kiri masu. El plato 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 Lo puse en el plato. O sara ni okimashita. O sara ni okimashita. El vaso Garasu 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 Bebo del vaso. Gras kara nomimasu. Gras kara nomimasu. La taza Magu kappu Magu kappu Bebo de la taza. Kappu kara nomi masu. Kappu kara nomi masu. La basura. Gomi bako. Gomi bako. Bafio la basura. Gomi bako o sara ni shimasu. Gomi bako o sara ni shimasu. La aspiradora. Soushiki. Soushiki. Yo paso la aspiradora. Soushiki o kakete imas. Soushiki o kakete imas. La escoba. Hóuqi. Hóuqi. Yo barro con la escoba. Watashi wa hóuqi de haki masu. Watashi wa hóuqi de haki masu. El cubo. Ba kez. Ba kez. Gieno el balde. Ba kez o ippai ni shimasu. Ba kez o ippai ni shimasu. El cepillo. Ba kez. Froto con el cepillo. El bolso Abro la bolsa El cinturón Belto Me abrocho el cinturón Belto o si me mas El botón Botán Cierro el botón Botán o si me mas Botán o si me mas El cierre Heysa Heysa Abro la cremallera Zipper o ake mas Zipper o ake mas El cinturón El cinturón